Hoy veo el sol nacer y ya empiezo a creer Que vos me vas a dar lo que tanto esperé Pero me sorprendes cuando me entregas más Me invitas a vivir, abriendo el corazón Me invitas a viajar, una nueva ilusión Estoy tan fugaz, dos años al pasar En sueños vivos, en sueños vivos Ayudale a sacar el cajón por favor La historia se atienta y vuelve al globo La guerra, mentira, la revolución El hombre que al hombre somete y explota Eso no es triunfo, eso no derrota Muy lleno de cuervos está este planeta Hay que estar alerta para no caer Por eso te traigo este gato hermano Bien fuerte que dice Soy de la raza de la resistencia Llevo en la sangre libertad Soy de la raza de la resistencia Llevo en la sangre libertad ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias por lo andale! ¡Gracias por lo andale! Te miro estrella y se hace claro Cielo conecta con el mar, aire nos une Te miro estrella y se hace claro Cielo conecta con el mar, aire nos une Nos une Nos une Nos une al respirar El equipo se te viene preparando así para las olimpíadas El equipo se te viene preparando El equipo se te viene preparando así para las olimpíadas